se ha deshecha en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 versículos 4 y 5 Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó en agua mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Pueden acomodarse. Vamos a hablar sobre el tema la llenura del Espíritu Santo y sus resultados. Estamos en un tiempo que por ocasiones la gente como que despierta e intenta un acercamiento a Dios y hay gente acudiendo al Espíritu Santo hablando del Espíritu Santo utilizando al Espíritu Santo según ellos pero no han ido a la fuente donde se habla del Espíritu Santo que es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia de nosotros con respecto al Espíritu Santo? Este es un tema, un tema básico en las Sagradas Escrituras lo es hoy y lo fue para la Iglesia Primitiva nosotros queremos compartir apoyados en la Palabra de Dios que es la Biblia sobre bautismo del Espíritu Santo llenura del Espíritu Santo y plenitud del Espíritu Santo son tres maneras similares de referirse al mismo tema con ligeras diferencias El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad según lo que hemos aprendido en la Biblia y no es posible que el Espíritu Santo esté en un lugar dirija una obra haga un trabajo y no haya evidencia hay gente que cree que puede tener al Espíritu Santo sin evidencia sin resultados sino por decir yo lo tengo tiene que haber resultado ahora cuáles deben ser cuáles deben ser los resultados de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo la gran experiencia la principal ocurrió el día de Pentecostés en la fiesta de los judíos con el grupo de hombres discípulos y seguidores de Cristo que estaban en el aposento alto nosotros encontramos que después de Cristo desarrollar un ministerio de casi tres años ya llegaba el momento de él despedirse porque Cristo vino por tiempo limitado vino a una obra redentora que iba a durar hasta que él muriera en la cruz y como ya él sabía que el día se acercaba él tenía que preparar a los discípulos él estaba a punto de partir ya de este mundo y sabía que las situaciones que se le iban a presentar a los discípulos y por ende a la iglesia no iba a ser fácil eso es como cuando usted va está en el campo muy entretenido con el verdor de las plantas y de repente usted ve un panal de avispa están tranquilitas no se están metiendo con usted pero usted va y la puya le sale el mismo diablo prendió en candela entonces Cristo sabía que cuando él partiera y se quedaran los discípulos Satanás no se iba a quedar así con los brazos cruzados iba a comenzar un operativo especial de conquista y reconquista entonces el Señor no podía dejar a los discípulos así por así era necesario darle una capacitación especial a los primeros discípulos y por consecuencia a los que siguieran detrás de ellos dentro de los cuales estamos nosotros entonces Cristo procede a una como a un curso intensivo a pesar de que tenían tres años con Cristo Cristo está aprovechando los últimos los últimos días para enseñarle a ellos lo que le faltaba a pesar de que él había venido dándole tips dándole avances de las cosas que podían venir y como tenían ellos que enfrentarlo yo pienso que el proceso de preparación para ese momento comienza cuando Cristo en Juan 14 15 y 17 le dice a sus discípulos si me aman guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre y enviará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre no los dejaré huérfanos vendré a ustedes aquí hay dos cosas hay un acondicionamiento una preparación para los discípulos y hay una buena noticia el acondicionamiento es guarden mis mandamientos para nosotros conseguir cualquier cosa de Dios como dicen los muchachos para estar frío con Dios para tener acceso a los recursos del Señor hay unas condiciones condiciones que a veces la gente pasa por alto la gente cree como que va a engañar a Dios y vive haciendo lo que le da la gana como que Dios no lo sabe Dios no lo ve y Dios lo pasó por alto entonces Cristo le dice si me aman ustedes me aman guarden mis mandamientos mis mandamientos mis mandatos mis estatutos si me aman o sea demuéstrenme que me aman guardando lo que yo le he dicho que guarden cuánta gente se le olvida eso hermano a veces gente que está dentro de la iglesia a veces gente que sube al altar pero se le olvida que tiene que guardar lo que Cristo dijo que guardara y que nadie es inocente todos lo conocemos y sabemos cuando pecamos y sabemos cuando desobedecemos y sabemos cuando nos equivocamos pero nos hacemos los locos a ustedes me aman bueno guarden mi mandamiento y yo rogaré al padre y enviará otro consolador que no soy yo porque yo me voy enviará otro consolador porque Cristo era un consolador entonces él se iba y enviaría a otro entonces dice no los dejaré huérfano vendré a ustedes entonces hay una preparación y hay una buena noticia la buena noticia es que no lo va a dejar huérfano que va a enviar otro consolador en Lucas capítulo 24 versículo 49 el Señor le da un preaviso le dice el Señor a sus discípulos he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre ustedes pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investido de poder desde lo alto siempre hay algo que hacer ya el Señor había dicho que guardaron su mandamiento pero para los fines de recibir la promesa el regalo no era solamente ahora guardar su mandamiento sino hacer algo más ustedes guardan mis mandamientos entonces le queda otra cosita porque siempre hay niveles de obediencia la cosa de Dios es así siempre está envuelta la obediencia Dios te quiere bendecir pero tiene que hacer esto no lo quiere hacer pues no hay bendición y eso tan sencillo eso tan sencillo pero eso significa obediencia entonces le dice el Señor quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investido de lo alto en Jerusalén era que estaba el centro operativo del ministerio de Jesucristo desde ahí era que él salía y él le dice cuando él le dijo eso está en Jerusalén él le dice no se muevan de Jerusalén porque aquí es que yo voy a mandar la bendición así que ustedes se quedan en Jerusalén en la ciudad de Jerusalén hasta ser investido de poder de lo alto esa era ese era el requisito el preaviso de la bendición y el último requisito quedarse en el sitio que Dios le dijo esperando la bendición que Dios había dicho a veces nosotros tenemos una inteligencia tan magnífica que queremos corregir lo que Dios ha dicho y Dios me dice a mí una cosa y yo digo pero aquí así queda mejor y la hago como yo creo que queda mejor en Jerusalén era que estaba la mayoría de los enemigos de Jesús en Jerusalén fue que mataron a Jesús Jerusalén fue que se burló de Jesús en una ocasión Cristo le dice Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti cuántas veces quise juntar tus polluelos como la gallina junta a los suyos y tú no quisiste entonces Cristo le dice que se queden en Jerusalén después que matan a Jesús quedarse en Jerusalén era un desafío porque ahí era que estaban la gente que conocía a los discípulos que sabía que los discípulos andaban con Jesús y ahora sin el jefe la cosa se iba a poner muy difícil pero Cristo le dijo quédense en Jerusalén en el capítulo 1 versículo 4 y 5 de los hechos ya Cristo ha muerto y ha resucitado y se le aparece a los discípulos en Jerusalén y dice y estando juntos les mandó que no se fueran se los repite por segunda vez no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre porque Juan bautizó en agua mas ustedes serán bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días todo eso se cumplió en la iglesia primitiva y ha continuado en la iglesia que continuó después de el ascenso del Señor en el capítulo 2 nosotros encontramos el desarrollo de esta promesa como fue que se manifestó un resumen de lo que Cristo había prometido en su ministerio terrenal a los discípulos fíjense que esta promesa no era para el mundo era para los discípulos para los que le aman para nosotros entonces cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y se aparecieron lenguas como de fuego única vez que dice eso la Biblia y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen coincidencialmente los judíos celebraban una fiesta que se llamaba Pentecostés entonces por eso que se dice el día de Pentecostés porque fue el día que se celebraba la fiesta de Pentecostés entonces los que recibieron esa bendición el día de Pentecostés le llamaban Pentecostales que viene de Pentecostés entonces dice que estando todos ellos unánimes juntos aquí estamos todos juntos yo no sé si estamos unánimes yo pienso que sí unánime quiere decir de un mismo sentir un mismo propósito porque hay veces que hay gente que está junta pero cortándose los ojos se repelen uno con otro y están ahí porque no le queda de otra están juntos porque están obligados pero ellos estaban juntos y estaban unánimes y estando juntos y unánimes orando esperando la promesa porque ellos estaban en el lugar que Cristo le dijo esperando lo que Cristo le había dicho en ese momento en un momento dado estando juntos y unánimes de repente vino del cielo un estruendo ellos escucharon un estruendo o como un estruendo o como un viento recio que soplaba hay veces que uno siente un estruendo que nadie más lo siente porque hay cosas que son personales directas de parte de Dios y en medio de ese sentir de un estruendo y de que como que un viento recio soplaba y estremecía toda la casa en ese momento que ellos sienten eso dice que apareciera un lengua como de fuego pero a veces la gente cree que fueron que fuego físico se puso en la cabeza de ellos eso es una figura para que entendamos más o menos a veces usted dice yo siento como un fuego que me está quemando pero no se quema es como un fuego entonces lo que ellos sintieron fue tan fuerte que parecía como un fuego entonces al sentir eso dice fueron todos llenos del Espíritu Santo y pasó algo cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo pasó lo primero que pasó fue que comenzaron a hablar en otras lenguas o sea cambiaron su idioma por otro idioma comenzaron a hablar en otras lenguas y no se no se veía con quien era que hablaban pero ellos hablaban con Dios entonces lo más importante en este versículo o una de las cosas es que dice comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase o sea quien dirigía el operativo era el Espíritu Santo cuando Satanás utiliza una persona y se posesiona de esa persona y está bajo la fuerza del enemigo esa persona hasta cambia la voz yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia cambian la voz dicen y hacen cosas que luego cuando ellos regresan ellos no saben lo que pasó cuando el Espíritu Santo toma dominio de nosotros habla las cosas o sea según el Espíritu quiera que hablemos la lengua no la inventamos nosotros cuando usted recibe ese impacto del Espíritu Santo y cambia el lenguaje y comienza a hablar en otras lenguas no es lo que usted quiere hablar es lo que el Espíritu Santo quiera que usted hable bendito el nombre de Jesús y es tan así que había mucha gente en Jerusalén por la fiesta de diferentes partes del mundo del mundo oriental y medio oriental oriental que hablaban diferentes idiomas y entendían lo que ellos decían en el idioma que ellos habían nacido o sea porque ellos estaban siendo utilizados por Dios para decirle cosas a esa gente que si no es así no iban a creer entonces Dios le habló a ellos a través de los Galileos que no conocían esos idiomas según el Espíritu le daba que hablase ¿cuántos saben que el Espíritu Santo no es loco? porque hay gente que hacen locura y dicen que fue el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo no es loco hermano a veces uno se emociona más de la cuenta y hace cosas y rompe cosas no fue el Espíritu Santo fue usted después que recibieron el Espíritu Santo o después que se recibe el Espíritu Santo hay un antes y un después esta persona de temerosos miedosos cobardes escurridizos pasaron a la ofensiva presentando el mensaje que Cristo les había dejado pero esto sucedió después de haber sido lleno del Espíritu Santo no es lo mismo un creyente un creyente vacío que un creyente lleno del Espíritu Santo no es lo mismo ni es igual un creyente sin el Espíritu Santo que un creyente lleno del Espíritu Santo no puede ser igual porque por eso le dijo Cristo las cosas que ustedes van a enfrentar no la podrán enfrentar así como están quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto cuando llegaron los perseguidores de Jesús a tomarlo preso para crucificarlo que hizo Pedro salió corriendo y se escondió y cuando los hallan medio escondido y le preguntan tú eres de ellos no, no yo no conozco a ese hombre el miedo lo hizo hablar mentira ese era el Pedro normal ahora ese mismo Pedro cuando reciben el Espíritu Santo cuando se arma el alboroto en Jerusalén y el pueblo se desploma para ver que ocurre en ese lugar un grupo de locos borrachos o lo que sea están haciendo un desorden la ciudadanía viene a ver que es se escondió Pedro salió huyendo Pedro no se pone de pie se pone de frente y dice varones judíos y galileos esto que está pasando aquí no es no es porque estamos borrachos ni locos esto no es porque están ebrios como ustedes piensan capítulo 2 versículo 15 de hechos más esto es lo que fue dicho por el profeta Joel que dijo en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sus hijos e hijas profetizarán y verán visiones y sus ancianos soñarán sueños y sobre mi siervo derramaré de mi espíritu en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán o sea Pedro le dice a los judíos que conocían el antiguo testamento esto no es tan borracho esto es lo que dice Joel en el libro que ustedes leen esto no es una casualidad esto está en la agenda de Dios no estamos borrachos no estamos locos es la promesa que Cristo que Dios el Padre primero y Cristo nos había prometido el Pedro cobarde el Pedro tímido se enfrenta ante esa multitud yo no sé quién lo contó pero dice la Biblia que como tres mil personas entregaron su vida a Cristo ese día uno no entiende porque donde hay una multitud de tres mil personas que se entrega a Cristo tienen que haber quince o veinte mil y uno pregunta no había micrófono no había bocina no había nada y cómo le hablaban ellos tenían su manera porque dice la Biblia que como tres mil personas aceptaron a Cristo como salvador cuando predicó el cobarde Pedro que la cobardía se quedó atrás y a partir de cuando recibe el Espíritu Santo ahora es un hombre valiente hay tres gloriosas o tres categorías o etapas en la experiencia con el Espíritu Santo esto partiendo de la experiencia personal lo que hemos visto a través de los años apoyados en la Biblia hemos visto que en la relación con el Espíritu Santo hay un acto inicial que se llama bautismo que fue lo que Cristo le dijo a los discípulos el Espíritu que está con ustedes y será en ustedes el bautismo el Espíritu Santo que fue lo que pasó el día de Pentecostés reciben la llenura del Espíritu Santo luego viene algo que ocurrió también en el Antiguo Testamento visitaciones periódicas del Espíritu Santo que a eso se le llama llenura momento cuando recibimos esa manifestación o esa investidura o impacto que se produce cuantas veces sea necesario por ejemplo dijo en Josué capítulo 14 versículo 6 y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito o sea el Espíritu Santo no se había derramado en el Antiguo Testamento eso ocurre de Cristo para acá pero en aquel tiempo Dios usaba a los profetas con la visitación del Espíritu Santo y lo usaba para hacer cosas extraordinarias como por ejemplo el caso de Sansón hay otros casos en la Biblia está en Samuel entonces está el caso de Pablo y Silas en los hechos capítulo 16 ellos vienen predicando el Evangelio viene detrás de ellos una joven diciendo cosas una joven poseída por espíritus malignos venía detrás de ellos haciendo declaraciones no se sabe cuánto qué tiempo cuántas horas o cuántos días esta muchacha venía molestando a Pablo y ella no decía nada malo tampoco decía nada que no fuera verdad ella decía estos hombres son siervos del Dios Altísimo o sea le hacía propaganda a los siervos de Dios y Pablo y Silas están en su ministerio pero llegó un momento que el Espíritu Santo vino sobre Pablo y voltea la cara a Pablo y le ordena al demonio que tiene esa muchacha que salga afuera y se fue ¿por qué Pablo no lo hizo antes? porque tenía que esperar esa visitación ese impulso del Espíritu Santo y entonces con esa autoridad le ordenó y el diablo tuvo que ceder entonces la plenitud del Espíritu Santo hablamos del bautismo que es el primer día la primera experiencia la llenura son las visitaciones periódicas y lo que nosotros llamamos la plenitud es morada permanente con el desarrollo de los frutos del Espíritu Santo hay personas que Dios lo ha usado y usted después lo ha visto bebiendo ron descarriado haciendo cosas por la calle pero ese no era el hombre que predicaba y que hacía tal cosa y lo usaba y si hablaba en lengua y es verdad ese es el mismo hombre ahí pasó algo porque esos números no dan en Gálatas hay una enumeración de los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros entonces cuando usted bautizado o llenado del Espíritu Santo tiene que haber resultados usted no puede seguir siendo el mismo y si sigue siendo el mismo es mentira lo que usted recibió puede ser cualquier otra cosa menos Espíritu Santo entonces Pedro el primer resultado que recibe es que fíjese cuando el Espíritu Santo viene a nosotros hay una serie de cosas de las cuales yo he sacado siete que tienen que pasar o producirse en nosotros como resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros dice Hechos 2 11 hablando Pedro cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios o sea cuando las los visitantes extranjeros llegan al lugar donde se derramó el Espíritu Santo y los los galileos están hablando en lenguas dicen ellos que hay cretenses árabes y de otros países que oyen que los judíos o los galileos están hablando en su lengua en su idioma ahora que decían ellos las maravillas de Dios lo primero que hace una persona llena del Espíritu Santo es hablar las maravillas de Dios no la maravilla de usted no que usted se alabe a mí me da pena con algunas personas algunos predicadores hasta hasta eso pasa que están un rato hablando con uno y hablan más de lo que ellos hacen que de lo que Dios hace y en resumida cuenta usted descubre que la gloria la está buscando él lo primero es que el que tiene el Espíritu Santo le da la gloria a Dios otro ejemplo es de Esteban dice el versículo 55 del capítulo 7 de los hechos pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y dijo veo los cielos abiertos y al hijo del hombre sentado a la diestra del padre a Esteban lo están apedreando para matarlo y en vez de salir un insulto una maldición hacia los que lo están atropellando que le hubiera ocurrido a muchos cristianos hay muchos cristianos cuando se dan un tropezón dicen una cosa se les salen cosas Esteban sabe que lo van a matar Esteban está recibiendo piedra y mira al cielo y dice veo la gloria de Dios veo a Cristo sentado a la diestra del padre yo me imagino como se pusieron esa gente que estaban tirando piedra cuando Esteban glorifica a Dios en vez de gritar y llorar y gemir está glorificando a Dios porque Él estaba lleno del Espíritu Santo otro resultado el número dos el Espíritu Santo viene a crear mayor conciencia de nuestra relación con Dios en nosotros dice Romanos 8 16 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios o sea cuando usted tiene el Espíritu Santo el Espíritu Santo lo reprende cuando usted se equivoca si usted tiene el Espíritu Santo usted no se gobierna o sea se desarrollan niveles de conciencia cuando usted tiene el Espíritu Santo usted siente que algo lo reprende internamente usted siente como que lo guía algo y usted va a hacer algo que usted lo puede hacer si quiere pero hay algo que le dice no lo hagas voltea la cabeza y en vez de caminar a la izquierda camina a la derecha ese es el Espíritu Santo porque Cristo dijo que nos guiará a toda verdad y a toda justicia ese es uno de los propósitos del Espíritu Santo en nosotros guiarnos a toda verdad y a toda justicia el tercer resultado del Espíritu Santo en nosotros nos sometemos a la palabra no somos rebeldes no a nuestro capricho sino al capricho de Dios eso quiere decir que es humilde eso quiere decir que es obediente porque cuando yo quiero establecer mi regla y no las reglas que están escritas en la palabra de Dios entonces yo no tengo el Espíritu de Dios porque el Espíritu Santo me guía a Dios no me aleja de Dios no me separa de su palabra el Espíritu Santo no aúpa mi capricho mi debilidad de mi carácter mi temperamento porque hay gente que dice no pero yo tengo mi temperamento si el Espíritu Santo está en ti ese temperamento quien lo maneja es el Espíritu Santo ese orgullo de que yo tengo mi temperamento debe ser parte de la historia pasada no de la presente ni del futuro entonces yo me someto a la palabra si tengo el Espíritu Santo dice Pedro segunda Pedro 1 20 entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo lo más importante en este momento ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada o sea que yo interpreto la Biblia a mi manera y la aplico a mi manera hay gente que han cometido su serie de pecados y ellos encuentran que en la Biblia a ello no lo acusa y la interpretan a su manera y se acotejan y se acomodan entonces si usted tiene el Espíritu Santo el Espíritu Santo lo lleva cautivo a someterse a la palabra de Dios él nos guiará a toda verdad y a toda justicia entonces hay gente que dice que tiene el Espíritu Santo pero quiere hacer lo que le da la gana y no le importa mucho lo que diga la palabra de Dios ni si lo que está haciendo está de acuerdo con la palabra de Dios pero dice que tiene el Espíritu Santo y de eso están las iglesias llenas de ese tipo de gente que quieren hacer lo que le da la gana está las iglesias llenas un Espíritu Santo que lo tienen colgando en la pared si 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 no 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 yo tengo el Espíritu Santo pero es de adorno que lo tiene no que yo soy pentecostal pentecostal hay muchos pentecostales de boca pero no de hechos pentecostal es aquel que está lleno del Espíritu Santo y por lo tanto se deja guiar del Espíritu Santo pero usted sabe lo que un pentecostal débil ah no el señor sabe que yo soy débil señor sabe que cuando yo era limpio me gustaba mi trago y cuando llega Navidad yo soy débil no se somete a la palabra de Dios el Espíritu Santo en cuarto lugar como resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas está el amor fraternal dice Hebre Hechos 2 2 42 44 perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros y en las oraciones todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas no había no había jaladera no había pugnas no había discusiones o sea cada uno cedía al otro estaban juntos perseveraban lo primero que se era que perseveraban en la doctrina que los apóstoles le habían enseñado que se parece a lo anterior sometido a la palabra lo primero que perseveraban en la doctrina que le habían enseñado y estaban en comunión unos con otros y en las oraciones comunión común unión o sea el chisme ahí no estaba el enojo ahí no estaba ah no que usted le pasa por el lado al hermano y no lo saluda o la hermana y no la saluda porque estoy enojado con él porque el otro día me hizo tal cosa estoy enojado con el ministerio de servicio porque no me dejó sentar donde yo quería sentarme eso se ve o con los que parquean allá arriba porque no me dejaron parquearme donde yo quería estacionarme y no le hablo a ese hermano que lo que está haciendo un servicio a la obra de Dios esos son ejemplos comunes pero hay veces que hay otra persona que por ejemplo llaman a uno y uno no pudo coger el teléfono y ya esa persona cree que no me cogió el teléfono pero tú no sabes que estaba esa persona cuando tú llamaste tú no sabes si estaba en el baño el que tiene el espíritu el que tiene el espíritu santo no piensa mal del otro hermano bien las oraciones y todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común toda la cosa o sea que había confianza había transparencia el fruto no que el señor me bautizó y que está haciendo separación del mundo conforme a la carne moriremos si vivimos conforme a la carne morimos y fijado la carne con sus pasiones y esto es muy serio lo que hizo un pequeño a decir le vuelve hacia el mundo mejor el que tenga el mundo chapado el mundo es coro nos libera atención me quedo callado por educación pero me llama la atención interpretación que le da es negativa lucha que cogió para poder llegar ese es el cristal de la iglesia o sea dice diálogo digno de alabanza en eso pero cuando tengo la negativa primero tengo problemas con todo porque si me pasó rápido oye pero si yo por el espíritu por la fuerza del espíritu santo que están en la carne y muchas cosas que la lucha entre ni yo ninguno podemos ser fieles necesita la unción del espíritu santo pero dentro hay un espíritu que nos guía hay algo que nos dice si que usted sienta un deseo carnal que apelara la unción del espíritu triunfo sobre la riqueza y prestigio terrenal disminución del deseo por los deleites y la concupiscencia el amor a las cosas materiales afán desmedido egoísmo poner en un lugar demasiado alto el prestigio y la riqueza esa es una debilidad que está acabando está acabando hermano yo no sé que es lo que la gente piensa hay gente que cree que de aquí de este mundo nunca se irá que se va a quedar aquí para siempre y usted lo ve que pasa la vida afanándose tiene 30 40 50 60 años y todavía está como el cerdo en la posibilidad juzando acumulando riqueza comprando nueva casa comprando apartamento comprando joyas comprando buenos carros y haciendo cosas como que se va a quedar aquí para siempre cuando nosotros tenemos el espíritu santo es la única fuerza es la única fuerza que nos capacita para vencer ese atractivo vanidoso que todos podemos tener porque a quien no le gusta lo bueno a quien no le gusta un reloj que cueste aunque dé la hora como quiera porque el reloj de el reloj de mil pesos y el reloj de un millón dan la hora pero hay gente que quiere el de un millón para enseñarlo o un anillo o un diamante o una cadena porque ya como no pueden andar con el dinero enseñándolo para que vean que tiene entonces compran joyas caras para que el otro que sabe de eso porque tiene el otro que sabe de eso yo la veo la joya de 20 millones veo la joya de 20 pesos para mí es la misma joya a mí me da un pito cualquier joya porque las joyas no van para ningún sitio aquí se quedan en el mismo sitio que la encuentra ahí se quedan entonces para el Espíritu Santo es el único que abre los ojos y nos ayuda a ver que todo eso es basura pero de lo contrario hacemos como el cerdo comiendo lodo cristianos carnales un cristiano carnal es un cristiano que no tiene el Espíritu Santo el cristiano vanidoso delicado frágil explosivo estoy diciendo cosas que no son de ángeles son de personas humanas por lo tanto aquí hay mucho de lo que yo estoy diciendo porque a veces la gente dice el pastor me tiró puya seguro que sí puya directa porque sabemos lo que hay la verdad no se puede esconder hay que decirle a la gente estás enfermo y necesita medicina gloria gloria a Dios para poder triunfar sobre esta carne hermano ay varón usted ha sido fiel ay que bueno ser fiel a Dios yo no he podido ser fiel porque no te ha dado la gana de ser fiel porque para ser fiel hay que llenarse del Espíritu Santo hay que buscar la ayuda divina porque todos los hombres y todas las mujeres somos débiles y generalmente las cosas que le gusta la carne son las cosas que no le gustan a Dios a mí me dijo un amigo una vez que Dios había yo no sé donde él leyó eso porque en la Biblia no está que Dios había hecho cinco mujeres para cada hombre será que él es musulmán cinco mujeres para cada hombre y a la mayoría de los hombres le hubiera gustado esa ley yo conocí un señor latinoamericano que vive en Jordania y yo creo que él se fue para Jordania para poder tener cuatro mujeres y que no peleen y porque no pelean aquí usted puede tenerla pero eso sí es un infierno lo que usted tiene el día más claro llueve hermano el día que está usted más descuidado viene una con una olla de agua caliente mire este desgraciado como se acuesta ahí gloria a Dios todos somos débiles y a todos los hombres machos varones masculinos le gustan las mujeres desde los muchachitos de 12 años hasta los que andan por ahí entre pies que sin el bastón no pueden tienen la misma debilidad ¿por qué unos pueden y otros no pueden? porque hay hombres que pueden ser fieles a Dios y hay hombres cristianos que no pueden ser fieles a Dios porque uno de los resultados de la presencia del Espíritu Santo es separarme de la concupiscencia del pecado y del mundo y hacerme vencedor vencedor no es verdad que tenemos el Espíritu Santo si andamos fallando y si andamos fallando y tenemos el Espíritu Santo se equivocó Dios y Dios no se equivoca y en séptimo lugar o el séptimo resultado valor y confianza ¿usted cree que puede haber una gente llena del Espíritu Santo cobarde? cobarde ahora en estos días pasados en este año pasado en este de 2020 era verdad en este año ¿qué pasó? 21 y 20 ay señores cuántos cristianos valientes la gloria es de Dios hermano la gloria es de Dios yo no puedo ni hablar mucho de eso porque se me ofenden pero hay un grupito que se mantuvo firme hay un remanente que se matuvo ahí plaga no tocará tu morada oh gloria a Dios yo le dije al diablo plaga no tocará mi morada y no no le acotamos el diablo pero ese es otro tema el resultado número 7 es valor y confianza dice hecho 1 8 y 4 31 pero recibirán poder cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo mientras no venga el Espíritu Santo somos cobardes sólo recibimos poder cuando venga el Espíritu Santo sólo así usted va a vencer la carne y esos deseos pecaminosos lo podrá vencer recibirá y poder poder para vencer lo que sea cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo y dice 4 31 todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios o sea que el que tiene el Espíritu Santo no tiene miedo usted sabe lo que un predicador le dicen que allí hay un endemoniado él bota a la calle y dónde está el Espíritu Santo usted cree que está ahí entonces esos son resultados de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un ser humano tenemos nosotros esos resultados valor y confianza podemos hemos nosotros triunfado sobre la concupiscencia y los deseos de la carne nos hemos separado del mundo y hemos dejado atrás toda aquella naturaleza pecaminosa amo yo a mis hermanos con amor fraternal como dice la palabra de Dios estoy yo sometido a la palabra de Dios o a mi capricho soy yo tan delicado que no me pueden llamar la atención o yo me someto a lo que dice la palabra de Dios aunque me duela tengo yo conciencia de mi relación con Dios sé yo que el Espíritu Santo está conmigo y que en cualquier momento lo llamo y él puede venir acudir exaltamos nosotros la gloria de Dios en todo lo que hacemos si esas siete cosas son positivas entonces nosotros podemos decir estamos llenos del Espíritu Santo entonces concluimos diciendo la fragilidad el desánimo la vanidad el egoísmo las enemistades los celos la ira las contiendas etcétera existen en la vida de muchos cristianos porque no están bajo la plenitud del Espíritu Santo simplemente esta situación solo cambiará cuando la unción del Espíritu Santo sea una realidad en tu vida y esto Dios lo ha prometido y a todo el que lo pide se lo da la llenura del Espíritu Santo un aplauso a Cristo gracias por tu palabra Señor termina tu obra en los corazones en el nombre de Jesús Amén el Espíritu Santo el Espíritu Santo Amén Gracias.